no 80 80 va a la primera, bien yo que es haciendo porque le hicimos ya super bien yo pensaba que el yoga era esto eso que es? no se no, no yoga es eso No, no, yoga es, o sea, la yoga tiene estos ejercicios complementarios que una parte del yoga es eso, la relajación y la respiración. ¿Cuándo vamos a relajar? ¿Quieres hacer? ¿Quieres relajar ya? 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 A ver, seguimos de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, yo soy... Listo, te voy a enseñar algo. A ver, Jessica, hazte ahí al edificio de yoga. ¿Para qué? Déjense. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer una hostia que se llama el lodo. El lodo. ¿Qué te va a pasar? Sí, con los tenis afuera para, más como decirlo. Es que Larry tiene la iniciativa. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a agarrarnos un piecito. Ajá. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Y el otro? ¡Bien! ¿Y el otro? ¿Qué tienes que tener un río? ¡Larry con tus fans! Muy bien. ¿Y el otro? Oye, ¿el que es acá? ¿Hay que subirlo? Ah, ¿de dónde? Aquí arriba. ¿Listo? ¿Y aquí se dobla? ¿Listo? 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 Eso, dale. ¡Oh! Está, o haz medio loto. ¿Listo? Ahí está ahí, está bien, con el tiempo, si lo haces todo lo que va a pasar, soltar los músculos, el olor, la parte. ¿Y ahora? Ahora, las manitas al pecho, inhalamos, exhalamos y nos vamos a concentrar en la respiración. Inhalamos amor, mira, te vas a ir súper tranquilo tu viaje, tu bebé. Inhalamos amor.